¿Cómo hago para vencer el temor? Siento que he perdido muchas oportunidades por este mismo tema. ¿Qué le aconsejaría, Pastor Delgado? Acuérdate que yo creo, y la Biblia habla del temor o la cobardía como un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, indiscutiblemente, Dios no reacciona al temor, Él reacciona a la fe. Hasta las oraciones que se hagan, que parezcan correctas, si las hago en temor, Dios en realidad no responde porque Él responde a la fe, el creerle. ¿Y qué es la fe? La fe es creerle a Dios y reposar, descansar en total confianza, que lo que Dios ha dicho es una realidad, aunque todo parezca lo contrario. Y esa es la guerra que tenemos. Por eso la renovación de la mente es básica, porque la renovación de la mente implica que lo que tengo yo que aceptar, que me dice Dios en la Biblia, está totalmente en contra de mi raciocinio y de las cosas que están pasando, en contra de la lógica. Y nosotros estamos llamados en esta tierra a caminar por lógica. Y Dios nos da la lógica y nuestro razonamiento correcto y nuestros sentidos comunes. Pero Dios espera que cuando Él habla suspendamos todo aquello por lo cual nosotros caminamos en esta tierra dejando ver que nosotros creemos que lo que Dios dice es mayor que lo que mi mente me hace razonar. Entonces, el punto aquí es pelear esa situación, la intimidad con Dios, la lectura de su palabra, la intimidad, estudiar más la palabra, orarle en fe, creyendo, declarando, dando gracias antes de que se manifieste aquello que tú esperas. Todas estas cosas te ayudan porque te hacen descansar en lo que Dios dice y no en lo que tu mente te está diciendo. Así que es una situación complicada que realmente parece fácil. Lo único que tenemos que hacer es creerle. Sí, lo único, pero tienes que creerle en contra de mil cosas que están pasando que también están sucediendo y que son realidades naturales. Pero Dios es sobrenatural. Esas son evidencias, pero hay una evidencia superior la cual mata toda evidencia natural. Y descansamos en la... Y esa es la palabra de Dios. Lo que Él me promete en otras palabras. Lo que Él me promete. Así que es de la manera que yo suelto el temor es simplemente declarando con mis labios que lo que Dios dice es verdad. Y aquello que me viene a temorizar, yo lo veo como un demonio que me quiere abrir puertas para que lo que yo tema tome lugar en mi vida. O sea, ningún niño nace con temores. O sea que los temores son aprendidos a través de la vida. ¿Cómo llegó el temor? A la persona que está preguntando, ¿cómo llegó el temor a su vida? Temor a que fracase financieramente. Pregúntese si su papá le daba el dinero o su papá siempre le dijo no hay, no hay, no hay. Entonces la gente crece creyendo que no hay y que jamás va a tener dinero. ¿Cómo nació ese temor en su interior? Pregúntese al Señor que Él se lo va a revelar. Y ahí quebrantamos como esa fortaleza mental que tienen las personas de ciertos temores que están en sus vidas. Sí hay que trabajarlo.